¡Qué buena pelota de izquierdo para Méndez! ¡Habilitado! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Wander! ¡Es Mauro Méndez! Definió una pelota bárbara que puso Juan Izquierdo, este que juega en línea de tres, pero se suelta mucho, que viene de comerterro goles y ahora dio el pase del primero en la noche que tenemos en el Prado. ¡Muy bien, izquierdo! ¡Qué bueno el centro! ¡Más que centro, fue un pase encortada! ¡Se movió Bárbaro el 9 adentro del área chica y después viene a mostrar la camiseta por este lado! ¡Ahí está Méndez celebrando con el Colomino y también el minuano Leopold! Definió Bárbaro, de puntín, anticipó, muy bien Méndez, cuando salía el arquero quedó con los guantes llenos de aire, el arquero Méndez y de puntín lo anticipó Bárbaro, Mauro Méndez, pasó a ganar Wander, un cuarto de hora clavado del primer tiempo, Juan 2-1, Plaza 0. Después de un comienzo parejo de partido, hacía cinco minutos que el bohemio se había plantado en campo rival, Plaza quedó marcando en línea, picó al vacío notablemente, Mauro Méndez y el pase cruzado, excelente, dejó al izquierdo para que el centro delantero gane la espalda de Rizzo y la definición inapelable, gana el bohemio que sigue dulce y creciendo en la tabla anual. ¡Ahí está, pasemos la vida más fácil! La pelota la tiene Wander, buena, encortada a la derecha, viene el minuano, levanta al centro, quema, 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 Méndez, ¡gol! 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 ¡Gol de Wander, otra vez Mauro Méndez, el 9! Adentro del área ahí donde juegan los que agarran la responsabilidad de meterla adentro y ahora bastante seguido, otra vez todo por acá por la tribuna oficial, todo por acá por la derecha, el minuano Pais recibió una muy buena pelota, la encortada desbordó, línea final, centro de la muerte y es tanto este Wander para lo tan chiquito que esta plaza en el arranque del partido, 23 del primer tiempo, otra vez el 9, otra vez Mauro Méndez, Wander 2, ¡plaza 0! Todo tipo de facilidades por el costado izquierdo de la defensa de Plaza Colonia, lo aprovecha, lo capitaliza muy bien, el elenco bohemio, la combinación con Leo Pais, el centro rastrero de un lateral, vino esta jugada de ataque, la triangulación en el centro del 7 y todo Plaza miraba como definía, como en el living de su casa, Mauro Méndez de nuevo, a los 23 ya gana el bohemio por 2 y parece encauzar la victoria esta noche del Viera. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gracias compañeros, gran trabajo de todos, las felicitaciones nuevamente, Ignacio Ruglio será el nuevo presidente del club atlético Peñarol, hay cosas marcadas de esa elección que en un ratito vamos a seguir comentando, acá arrancó el segundo tiempo, recuerdo que gana 2 a 0 Wander, pero va Plaza va, buena pelota encortada de Leonay para el brasileño Diogo, tiró, gol, gol, gol de Plaza Colonia, Diogo de Oliveira, gran pelota de Leonay, lo puso en carrera a la espalda de Alcoba, sacudió la derecha, creo que la pelota rozó Alcoba y descolocó al arquero de Arrobena, se le metió casi, casi contra la cara, esa pelota en el primer palo, al buen arquero bohemio, 3 minutos de este segundo tiempo, a corta distancia se pone en partido Plaza, arrancó con todo el del Oeste en esta segunda parte, ahora gana Wander, pero 2 a 1. Bueno, dispensado para lo que había sido el primer tiempo, por la supremacía en todos los rubros del equipo bohemio, pero la jugada nace en Leonay Sousa, en el robo sobre Colombino, lo echa a correr a Diogo de Oliveira y la definición ante una Alcoba que no pudo, ni físicamente ni tampoco con el ingenio que pudo, en otras circunstancias cerrarle el camino, le dio el espacio para sacarle el latigazo y descuenta Plaza Colonia, bueno, veremos si cambia el partido, si Wander vuelve a la senda que había mostrado en los primeros 45 minutos, es un tónico para el equipo de Rosa, hábitat, así va la vida más fácil. Pará, pará Rodríguez, dame un segundo porque empató Plaza, gol de Plaza Leandro Sur, empató Leandro, gran cambio de frente, salió mal el arquero, calculó mal en el cierre, en el meta de Barbarrena, lo trancó prácticamente Leandro Sur, cuando están quedando 23 minutos, empató Plaza, ahora están 2 a 2. Bueno, increíble, ¿no? Cómo se da este empate de Plaza Colonia, dos tiempos totalmente disímiles, el primero todo de Wander, en el segundo con ese gol de Diego Oliveira, reacciona Plaza Colonia, acá hay una responsabilidad, te diría que exclusiva del guardameta bohemio, que sale muy lejos de su arco, el error defensivo venía cerrando izquierdo, y el anticipo notable de Sur para empardar la cifra, no parecía por ningún lado posible en el primer tiempo, y lo logra Plaza Colonia, rebeldía, actitud y también juego, el quedo defensivo y la vivada de Sur para empardar la cifra en este segundo tiempo totalmente cambiante en el Viera. Hábitat, hacemos la vida más fácil.